Amigos, bienvenidos al canal de un nuevo video. En este video les voy a mostrar como realizar una de las misiones de verano sin preocupaciones tiene un tiempo limitado por ahora nos quedan dos semanas y un día la misión que hay que completar nos dice haz que un personaje baile con una bomba buggy. Tienen que encontrar directamente vienen a caverna control, caverna descontrol mejor dicho como aquí hay una super fiesta acá, está todo colorido todo, pude encontrar esto esta bomba buggy esta granada tienen que agarrarla y directamente ver donde está el personaje el personaje de aquí de esta zona y arrojarle para que baile, nada más de esa forma podremos completar con esa misión ¿ven? ahí está listo completado la misión y obtuvimos lo que sería la mochila del sorbete un nuevo estilo bueno, de esta forma podrán completar con este desafío este y seguir subiendo en el paseo de batalla así que bueno chicos les mando un saludo grande y como siempre les digo y les suplico por favor que se suscriban y dejen un like en el video y también pueden comentar si quieren un saludito grande y hasta el próximo video chau 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 chau